Cadena 30, la televisión más abierta. Más información sobre los casos de espionaje en que se encuentra involucrado Estados Unidos y hasta el fondo. Este lunes el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca desmintió que el presidente Barack Obama estuviera al tanto de las operaciones de inteligencia que se llevaron a cabo en 2010, que involucró a la canciller alemana Angela Merkel. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.